David, David estaba tocando el alba Cuando Saúl se levantó concia a David David estaba tocando el alba Y los demonios que había en Saúl No querían matar con una lanza Y los demonios que había en Saúl No querían matar con una lanza Y a ese diablo se levanta el libre Tocando el alba Y a ese diablo se levanta el libre Tocando el alba Cuando Saúl se levantó concia a David David estaba tocando el alba Cuando Saúl se levantó concia a David David estaba tocando el alba Y los demonios que había en Saúl No querían matar con una lanza Y los demonios que había en Saúl No querían matar con una lanza Y a ese diablo se levanta el libre Tocando el alba Y a ese diablo se levanta el libre Tocando el alma y a usted ya no se levanta el pídez. Tocando el alma y a usted ya no se levanta el pídez. Tocando el alma y a usted ya no se levanta el pídez. Tocando el alma y a usted ya no se levanta el pídez.